Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón No más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado No le iría abandonado Un coltellino per tagliar Un coltellino per tagliar Un coltellino per tagliar Un coltellino per tagliar Un bol interés Un coltellino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!